La noche en la fiesta de Blanco VIP fue inolvidable. En la alfombra roja desfilaron personalidades del puerto, los protagonistas del torneo internacional Rafael Nadal, Venus y Serena Williams, por mencionar algunos. La cena se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Hotel Princes Mundo Imperial Riviera Diamante, donde el gerente general externó su compromiso con el torneo. Hace meses ha sido una logística bastante interesante en conjunto con el grupo que hemos estado organizando todo lo que es el Abierto Mexicano de Tenis, todo lo que es la parte de hospedaje para los jugadores y todos los visitantes que vienen a disfrutar del evento. Santiago González, el tenista mexicano que estará compitiendo en esta edición del Mets Tenis, externó su orgullo de representar a México y como ha sido su estancia en el puerto. Bien, muy bien, llegué desde el viernes ya esperando este torneo todos los años, es mi torneo favorito, obviamente estoy en casa con mi familia, con la gente, con todo el apoyo del público y lo disfruto mucho, son de las pocas semanas que juego en México, estoy casi siempre 30 semanas al año fuera, entonces jugar en casa en México es un bonito sentimiento y ojalá que con el apoyo del público pueda ser un buen resultado. Muy orgulloso para mí, como te comenté, es mi torneo favorito, creo que el torneo lleva 20 años ya en Acapulco y lo he jugado 19 veces, entonces esto no habla bien de mi edad, ya no estoy tan joven, pero ojalá que pueda seguir jugando muchos años más este torneo porque me encanta y poder retirarme también aquí en Acapulco. A la gran fiesta también asistió el galán de telenovelas David Cepeda y el ahora diputado de Morena Sergio Mayer Breton. En cámara, Fernando Jiménez, Sur TV Noticias, Nayeli Carmona.